Chicos, me encuentro muy pero muy bien acompañada Porque anoche, después de tres semanas, ha vuelto a la línea divisoria Nuestro colega y amigo de la casa, Pablo Fernández Pablo, muy buenos días, bienvenido Bueno, muchísimas gracias, como decís, fueron tres semanas de ausencia Pero ya, de retorno, de vuelta, y contento por estar nuevamente con todo el público Noche a noche, esperándolos para disfrutar de la línea divisoria Tu público te extrañó bastante Mira, la verdad es que sí, las redes sociales hace rato estaban hablando de lo que generan Y en esta ocasión, generado, recibo un cariño desmedido Así que estoy contentísimo, agradecido con todo el público Que me ha escrito millones de mensajes, diciéndome que me esperaban de vuelta Que esperaban que me mejore Bueno, aquí estoy, ya estoy sano, sano y salvo Y 100% dispuesto a la línea divisoria para que nos divirtamos todas las noches de nueve a diez y cuarenta Qué alegría realmente tenerte y saber que estás en un mejor estado de salud Mucha gente, no todos nos preocupamos aquí, tu público también te extrañó Queremos saber cómo te sentiste, realmente fue algo muy duro para vos Mira, fueron varias etapas, ¿no? Es decir, primero lo más duro es que me pasó afuera del país Lejos de mi familia, lejos de mi esposa, de mis hijos, de mis primos, de mis hermanos, de mis tíos, qué sé yo Entonces, eso fue lo primero y más complicado Llegar al país fue una odisea porque me tocó en un aeropuerto con mucha espera Perdí el vuelo, no me dejaron acordar, en realidad por mi estado de salud Me mandaron a la clínica del aeropuerto Bueno, un montón de cosas que tuve que pasar Y fueron 24 horas de padecer cada minuto Una vez que llegué acá, el primer momento de la clínica fue alivio, por supuesto Me dijeron que tenía un cuadro vertiginoso Un cuadro de mareos y de malestar constante Pero que me iba a pasar en tres días Me estuve internado y mientras estaba internado me hicieron varios exámenes Y me detectaron otra cosa además del vértigo que era una bacteria en la sangre Y ahí sí me comencé a preocupar y a asustar porque no daban con el origen de la bacteria Es decir, no la identificaban primero porque eso llevó un tiempo Y segundo, no sabían en qué órgano estaba alojada Sí se ven que estaba en la sangre pero no sabían si había nacido en el riñón En los pulmones Un cuadro bastante complicado Entonces, y ahí te asustás, porque te haces un examen y dices No, está bien, no es esto, vamos al otro lado He hecho otro examen y no, no es esto Y vamos al otro lado Entonces, es como que te asustás Me asusté, pero bueno, estuve muy bien acompañado Y muy bien tratado, así que ya pasó Qué galería realmente Y bueno, lo más importante es que lo que tenemos acá ¿Cómo te sentís? ¿Estás sano? ¿Estás un poco todavía con secuelas de la enfermedad? Sí, tengo algunas cositas pero ya estoy sano Y en realidad parte de la recuperación es hacer la vida normal Todos los médicos han coincidido de que debo ya retomar mis actividades de a poco Y creo que el haber estado anoche en el programa es el mejor remedio, por ejemplo Así es Pablo, yo quiero hacerte una pregunta porque me parece que este año ha sido muy exitoso para vos Ganaste el premio de tu película Te casaste Te casaste, tu boda bellísima Y además estás nominado a los premios mayas ¿Esto qué significa para vos? Bueno, ha sido un año sin duda especial, único Primero por lo personal, me casé con una mujer que amo inmensamente Una mujer que me ha demostrado además en esta etapa de enfermedad Que está para mí en las buenas, en las malas y en todo momento Además de eso, nos embarazamos Estamos esperando a nuestro chiquitito Hoy justamente cumplimos 17 semanas de embarazo Muchas felicidades Así que eso hace este año tremendamente especial, único e inolvidable En lo profesional he tenido muchísimas cosas para celebrar Y como decís, bueno, mañana es la entrega de los premios mayas Estoy nominado a mejor conductor de entretenimiento Así que, ¿qué te puedo decir? Justo en este momento en el que tuve este mal rato, se puede decir Que venga un premio es lo mejor que te puede pasar Nadie trabaja por los premios, nunca he trabajado por los premios Pero qué lindo que es que te presta Es hermoso Vos sos ex reina de belleza y sabes que si no hubieras ganado O si no ganaste algún certamen, no es lo más importante Pero ganarlo es lindo Es decir, cuando te dan la corona, es hermoso Es como que te dicen, estás haciéndolo bien Correcto, para mí es lo mismo Es decir, si mañana en la entrega de los premios mayas No estuviera nominado, no fuera ganador o lo que sea Nada, la vida sigue y el programa va a seguir siendo el programa que es Y vamos a tratar de entretener todas las noches a la gente Pero qué lindo que es recibir un premio Y lo voy a falsear, así que que me lo den Y lo voy a, tal vez como lo voy a levantar Lo voy a besar y lo voy a publicar Y por supuesto que voy a estar muy contento Así que mañana en los premios mayas vamos a ver si quisimos ganar Con seguridad yo creo que sí vas a ser ganador Porque realmente tú eres el mejor en esto Muchísimas gracias Pablo por acompañarnos Un gusto tenerte aquí Y qué lindo para todo su público que nuevamente te tiene en las pantallas de la línea divisoria Muchísimas gracias a ustedes Y como ya dijimos, nos volvemos a ver todas las noches Hoy a las 9 de la noche en la línea divisoria Los mejores amigos buscan ganar el premio efectivo más grande de la televisión boliviana ¡50.000 bolivianos! Así es Muchísimas gracias Pablo